El taller de pintura experimental es un curso que pretende, que quiere acercar a los participantes A experimentar con la pintura, pero no de una manera clásica, sino de una manera más versátil Aprender unos conceptos básicos en el principio, que tienen que ver con la luz, con el color, con la perspectiva Con la composición y posteriormente vamos a entrar directamente a experimentar con la técnica de la pintura acrílica Que es particularmente la que vamos a utilizar Los participantes principalmente van a adquirir una serie de herramientas básicas Que les van a permitir aplicarlas después en el ejercicio de la pintura Pero sobre todo a descubrir una manera personal de expresarse Es realmente el objetivo que a mí me interesa O sea, cada persona tiene una manera diferente de expresarse Pero eso se encuentra poco a poco en la medida en que cada persona vaya explorando Su mejor manera de pintar o de acercarse al material o a la técnica que decían escoger Bueno, yo quiero invitarlos a todos a participar en este taller de pintura experimental Es un taller que los va a llevar a experimentar con un medio artístico que es milenario Y que realmente, finalmente da muchas satisfacciones Entonces los invito a que asistan a este taller de pintura experimental ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina